La violencia contra las mujeres no tiene justificación, pastor. Esta tarde el pastor general del TAI, Carlos Rivas, fue llevado a los juzgados de paz de Antiguo Cuscatlán, donde se le presentó oficialmente el requerimiento en su contra. Los delitos atribuidos son daños, amenazas, la aplicación de la ley especial de la no violencia contra las mujeres y la privación de libertad. No, sin embargo, todos estos delitos se subsumen, no vamos a decir que si alguien lógicamente quiere robar y le pone la pistola a alguien, vamos a decir amenaza y robo, no, porque si le puso la pistola es como el medio para poderlo doblegar. Es que este tipo de delito no tiene la característica ni salida alterna para decir que vamos a conciliar, y la víctima en ningún momento tiene la postura de querer conciliar. Esposado y con múltiples agentes de la corporación policial para su resguardo, el pastor Rivas llegó a los tribunales y se basó en un texto bíblico para dar sus declaraciones a la prensa. Y confiando en lo que la palabra de Dios enseña, en Romanos 8, 28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Varias representantes de una ONG que defiende los derechos a las mujeres se hicieron presentes afuera del tribunal. Hemos podido ver cómo una sociedad doblemoralista todavía sigue señalando a las víctimas y deja exculpando totalmente a los responsables, a los imputados. El caso, como recordará, generó controversia, pues la demandante afirma que fue víctima de abuso, entre otras cosas. Me amenazó, sí, me ha amenazado. Él me ha dicho que si yo lo denunciaba que nadie me iba a hacer caso porque él es Carlos Rivas, el pastor Carlos Rivas del TAI, que además está en el Consejo de Seguridad y que es amigo del presidente y que es amigo del ministro de Seguridad y siempre me ha dicho que a mí nadie me va a hacer caso. Ante el calor de las denuncias y polémica del caso, la representante de Mujer Legal dio a conocer su postura, ya que el abogado defensor mencionó el término de infidelidad responsable. En este tipo de juicios nunca me he encontrado en la ley con el término de la infidelidad responsable. Como abogada no la conozco. Me parece que es un desconocimiento de las normas que ahora protegen a la mujer por parte del colega de la defensa, pero además me parece que va más allá, me parece una forma de subestimar el valor de la mujer. La audiencia inicial será el próximo miércoles 25 de marzo a las 9 de la mañana. Él seguirá detenido en la delegación de tránsito de la PNC. Se dio a conocer que se evaluará la continuidad del pastor Carlos Rivas en el Consejo de Seguridad. Con imágenes de Edwin Linares, Jacqueline Quijano, Noticias Controvisión. Los que nos tienen que cuidar a las mujeres están cuidando a un agresor.